Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Israel comenzará a vacunar contra el coronavirus a su ciudadanía a partir del 27 de diciembre, así lo anunció el primer ministro Benjamin Netanyahu. En una conferencia de prensa televisada, el premier aseguró que Israel vacunará a 60.000 personas por día, un número altísimo, dijo para un país de 9 millones de habitantes. Netanyahu ofreció sus declaraciones apenas horas después de la llegada al país de las primeras vacunas de la compañía farmacéutica Pfizer. Se anticipa la llegada de cientos de miles de dosis en los próximos días. Añadió que será el primero en el país en recibir la vacuna a fin de dar el ejemplo para el resto de la ciudadanía. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.